Si al soltar el pedal del embrague notas ruidos metálicos en el motor al acelerar el auto se jalonea para avanzar y la aceleración no es la misma que antes es posible que no sea un problema de mal funcionamiento en el motor sino del sistema de embrague que no está acoplando como debería en este vídeo encontrarás información sobre el volante motriz o bimasa dependiendo del auto es la versión que tiene pero básicamente la función es la misma esta pieza se encuentra entre el motor y la caja manual detrás del clutch o embrague es un disco dentado con superficies y pistas lisas donde hace fricción el disco de pasta el desgaste que llega a tener esta pieza se debe a varios motivos por un uso severo llega a calentarse en exceso y llega a deformarse o fisurarse de las más comunes son que la pista donde toca el disco de pasta se cristaliza o se quedan residuos del mismo clutch esto provoca los tironeos jaloneos al acelerar cuando cambias la velocidad en otras ocasiones llega a contaminarse por aceite o anticongelante que se filtra del motor aquí sufrirá mucha pérdida de potencia ya que el líquido impide la fricción entre las partes por lo que al meter las velocidades se patinan ¿qué mantenimientos o reparaciones correctivas se pueden hacer para corregirlo? normalmente el embrague o clutch tiene una duración promedio de 60 mil kilómetros cuando se llega a cambiar por nuevo hay que revisar el estado del volante motriz o bimasa si ha tenido calentamientos se verá rojizo en el centro y en las esquinas si no está roto agrietado o con juego al moverlo si no presenta residuos de pasta aceite motor u otro líquido como recomendación hay que lijarlo y limpiarlo con desengrasante y alcohol si se encuentra muy rayado o con surcos lo mejor es rectificarlo llevándolo a un torno especializado para que le hagan el mantenimiento y sea balanceado también esta pieza llega a durar hasta 120 mil kilómetros sin ningún problema siempre que no se abuse del embrague por último si la información del vídeo fue de tu ayuda déjame tu like, un comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte